Vengo No se desarma la rosa que me aprieta la garganta Ven a desatarme a yaya y palomita que me estoy ahogando sin voz, se te olvida No me prives de tu aliento que mi alma te necesita y si tu me no me esquinas me voy y no se cura mi herida Vuelvo a decirte que vuelvo, cual pájaro empajarearme Buscando el nido menido y me encuentro pa' encontrarte Por más lejos que esté lejos, yo volaré pa' volarme Y así anidaré en tus brazos, que aletearán para amarme Quiero crucarme con vos palomita, mira que mi cuerpo de frío tiritas Ven a brindarme contigo el calor que mi amor te necesita Y así volaremos juntos tú y yo, mañana en la mañanita Más si no querís volver, de vuelta en las volteretas Que el viento nos ha jugado con sus hilos de cometa Yo habré de desenredarme y deshilachar mis penas Para continuar tejiendo en mis telares tu ausencia Ay como me gusta tu olor, madre selva, yo le pondré agüita a tu flor pa' que vuelva A trepar por las alturas que ayer crecieron junto a la espera Para dejarme prendado el color de tu verde enredadera Para dejarme prendado el color de tu verde enredadera